Hoy en Víamo de la Noche tenemos un invitado que ya había estado una vez con nosotros y nos dejó intrigados y en estos días hablábamos con alguien sobre un tema muy particular. Sí, es verdad que los hombres y las mujeres son distintos y nos acordamos mucho de la conversación con nuestro invitado. No, Diego, porque además es un profesional del mercadeo, pero mientras que toda la gente está penando muchos negocios, realmente hay un negocio que nos interesa a todos, que es el de hombres y mujeres. Las relaciones humanas. Y las relaciones humanas no es una cosa como que uno diga, no, sí, yo conozco a las mujeres, yo sé cómo tratarlas. Eso tiene un trabajo de investigación y lo que pasa ahora con la tendencia es que el mercadeo se está fijando mucho en esos comportamientos para hacer mercadeo más efectivo. Tenemos con nosotros a Jürgen Klarig, presidente de Mindcode Group, una empresa que se dedica a codificar la mente, a hablar de innovación, una empresa que tiene presencia en Estados Unidos, me corrige, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Indonesia. Casi los digo completicos. Jürgen, bienvenido, hoy vamos a la noche nuevamente. Hola, Diego, gracias por la invitación. Hola, Jaime. La vez pasada estaba de cabello largo. Sí, ya, ahora. Los años. Los años. Se cayó. ¿Dijimos alguna mentira? ¿En lo que dijimos no? No. Vamos bien. Sí, perfecto. ¿El género masculino y femenino tiene diferencias comprobables científicas? Sí, totalmente. Todo es biológico y las bases biológicas hacen que nos comportamos diferente. Les cuento rápido para no cansarlo porque es un cuento. No queremos ser muy académicos, sino más cotidiano. No, pero es interesante el marco teórico para poder entender. El marco teórico del tema que vamos a hablar hoy son bases neurológicas y está fundamentado en un principio de 1952, que obviamente no es de nosotros, del doctor Paul D. McLean, un excelente neurólogo que le demuestra a la Asociación de Neurología de Estados Unidos que la mente tiene tres cerebros. O sea, dentro del cerebro hay tres cerebros. Hoy en día pues habrá, están detectados, no sé, veintitantos o capaz que más. Pero creo que el principio sigue siendo vigente porque es muy claro. Tres cerebros. El primer cerebro es el cerebro córtex, lógico, funcional, totalmente racional. Obviamente es más el cerebro de los hombres, el más joven de todos los cerebros. Masculino, masculino. Sí. Y el segundo es el límbico, miles de veces más poderoso, ¿sí? El sistema de las emociones, los miedos, la kinestesia, el cerebro de las mujeres. Por eso es que nunca dices, mi papá es muy intuitivo. Dices, mi mamá es intuitivo. El sexto sentido de mi papá. Sí. No, no. Mi papá me dijo eso, es por algo. Cuando el papá le dice un algo, no, el papá no le dice nada. Mi mamá sí sabe todo, ¿no? Y es porque tiene un cerebro más poderoso y además lo manejan mucho mejor. Obviamente los hombres también tenemos el límbico, ¿sí? En menor, digamos, grado. Si usa menos. En menor grado lo usamos menos. Y, bueno, hay algunos que empiezan a desarrollarlo más y por eso empiezan a agarrar por los dos lados, ¿no? Y el tercer cerebro, bueno, el segundo cerebro, la prueba que lo tenemos todos es que si te... Unos necesitan cinco, ¿no? Sí. Y tienen la mejor excusa para ser infieles, ¿no? Porque duerme. Lo que hace el alcohol duerme el sistema córtex, que es el sistema de valores, el sistema lógico, que ahí están los valores, ahí recién los valores. Sí, lo duerme, acelera el límbico, empieza a mover la coli y después sale el reptil corriendo. Y por eso de repente peleas estando borracho, dices la verdad cuando estás borracho. ¿Ten balón? ¿Ah, sí? Sí, claro. Borracho siempre digo la verdad. Y te puedes sentir más valiente también, ¿o no? Sí, claro. Pues que hay un capa. No, es que te sientes más valiente porque los miedos están dentro de los otros sistemas, pero están dormidos porque se intoxican y se cierran. Por eso es que los hombres son más mentirosos que las mujeres. Oh, no, no todos. El sistema de mentira está dentro del córtex. Si los hombres somos más córtex, las mujeres son más límbicas. ¿Eso es en una proporción es 100% verdadero o hay casos? No, totalmente científico y biológico. Perfecto. Lina, buenas noches. Hola. Hola. ¿Me estás oyendo? Perfectamente. ¿Y tú? Ah, bueno. Quiero hacerte dos preguntas. Una. ¿Una sola? No, no. No, la primera. Como en CMY. La primera. ¿Quién es este hombre tan divino que están entrevistando? Se llama Jürgen Klarich. Bueno, porque acabo de llegar. Y la segunda. Me da muchísima pena, pero no he podido entender el tema. Lina, te quiero explicar algo. Jürgen es experto en este tema que estamos tratando hoy, que se trata de decodificar un poquitico todo lo que tenemos en el cerebro. Él trabaja con mercadeo. Obviamente aprovechan todo ese conocimiento de la biología de los seres humanos para que el mercadeo sea más efectivo. Y hoy, pero hoy estamos hablando no tanto desde el mercadeo, a pesar de que lo utilizamos mucho, sino de las relaciones humanas. Los hombres... Es como un estilo de neurolingüística. ¿Sí? ¿Algo? Sí, sí. Todo lo que trae neuro por delante, sí, algo tiene que ver. ¿Y de dónde vienes tú? ¿De dónde vienes tú, mi solo? Se te salió el réptil. Porque ahí te tienen revolcado. ¿Cómo, Lina? Porque ahí te tienen revolcado, porque son necios. No, no. Lina, gracias por esos comentarios. Es delicioso oírlos. Gracias, Linita. Aquí te estaremos contestando todas tus preguntas. Jürgen viene de una empresa que se llama Mindcode. Es un grupo multi... ¿Más qué dicen? Interdisciplina. No, no. Multi... Sí, está en varios países. Multipaisístico. Multinacional. Multinacional. Y pues habíamos hablado con él una vez, hablamos mucho del mercadeo. Él estuvo en nuestra ciudad hablando de los centros comerciales. Así es. ¿Cierto? Y entonces nos quedamos con la espinita de hablar de este tema. Jürgen, yo he escuchado que puede ser un mito, que el cerebro, con todo respeto lo hace, y pues ahora no me crucifiquen a mí, que el cerebro de las mujeres en tamaño es más pequeño que el de los hombres. O sea, yo soy más cabezón, debo tener más cerebro, pero es verdad. ¿Y eso afecta un poquito alguna cosa? Pues al momento que dices que el cerebro de las mujeres es 9% más pequeño que el del hombre, ya suscita todo un réptil, ¿no? Pero lo curioso es que no está en el tamaño el éxito, ¿no? Ni las capacidades. ¿Del cerebro? Sí. ¿Al tamaño? Sí, es como se llama. De tamaño. Pues sí es más pequeño, pero la mujer tiene más capacidad de realmente manejar los dos hemisferios, y por eso es que tiene las habilidades córtex y tiene las habilidades límbicas. Curiosamente, los hombres no nos preocupa desarrollar las emociones. O sea, es muy raro el tipo que dice, mañana me quiero volver más emocional o este año quiero ser más emocional. Y normalmente el que dice eso, el que siente eso, de repente se pasa al otro bando, ¿no? Pero es curioso, yo creo que es un gran error, ¿no? Es un gran error porque yo creo que las mujeres son líderes y serán más líderes aún en los próximos 20 años porque están decididas en realmente usar el córtex y el límbico de forma simultánea. Por eso es que cuando alguien maneja los dos lados de forma simultánea, ¿sí? Se vuelve realmente un líder y hay todas las teorías. Hay un libro espectacular que se llama Blink, de Malcolm, que explica perfectamente eso, que el poder real de los grandes hombres de negocios y la gente exitosa y los líderes está en el poder límbico, en el poder de córtex. Y las mujeres son más límbicas. Para ubicar un poquitico las comolinas que acaba de llegar, estamos hablando que el cerebro humano se divide en tres secciones. Una sección emocional, una sección racional y una sección reptil, que es como animal, como de supervivencia, como de...